Hoy vengo a confiarme buscando ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de talas longas, se ha visto así Hoy vengo a confiarme buscando ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de talas longas, se ha visto así El cielo se viste de talas longas, se ha visto así Ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Hoy vengo a confiarme buscando ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de talas longas, se ha visto así Hoy vengo a confiarme buscando ante ti, mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de talas longas, se ha visto así El cielo se viste de talas longas, se ha visto así Ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Para atrás, mi corazón puede estar ahí Y ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Y ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Y ahora vas a salvarme, ahora vas a salvarme Salmación, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey Israel, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, al Rey Israel. Por tu estimado, vinieron a mí a recibir adoración, por tu estimado y alabanzas al Rey, 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 Padre, le damos gracias Señor